Sí, es un año importante para la Mutual de Futbolistas Profesionales. Por un lado, acaba de comenzar los entrenamientos el equipo de la Mutual con los jugadores que no tienen contrato. Por otro lado, se vienen elecciones en la AUF y los votos de los futbolistas son importantes en esa elección. Se va a negociar un nuevo contrato de televisación con Tenfield. Para hablar de estos temas, recibimos a Michel Duarte, Secretario de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Secretario de la Mutual, futbolista, ¿has pasado por Cerro, Cerrito? Progreso y jugué en el gran Atlético de Florida también, un año. Está bien. ¿Y en estos momentos? No, no, ya hace más de tres años que no juego y estoy dedicado lleno a la actividad en la Mutual. ¿Integrás en el equipo este que comenzó a entrenar ahora o ya estás retirado del fútbol? No, no, no. Estoy muy lejos del nivel. ¿Cómo es esto? Hablemos primero de eso para luego hablar de política futbolística. ¿Cómo es el tema de este equipo? ¿Cómo se forma y cuál es la situación de esos jugadores que están sin contrato? Bien, el equipo que nosotros tenemos en el complejo obviamente está conformado por futbolistas en los cuales aún no tienen equipo o no han comenzado los entrenamientos en el equipo en el que sí tienen contrato y bueno, en ese parate hacen lo que es la preparación y obviamente nosotros también generamos amistosos con equipos, estamos en lo que es el entrenamiento diario para obviamente prepararlos para la oportunidad laboral que se les pueda surgir. O sea, hay situaciones muy diversas ahí. O sea, jugadores que tienen equipo pero no empezaron a entrenar, jugadores que eventualmente puede salirles un pase ahora pero están en condición de libres o hubo otros jugadores que ya capaz que no tienen perspectivas de conseguir equipo este año. Sí, sí, en su gran mayoría son futbolistas que no tienen contrato, que están libres. Justo en esta época es donde, bueno, se generan las transferencias, donde los contratos se vencen al 31 de diciembre y donde se generan nuevas oportunidades laborales. Entonces es donde más cantidad de futbolistas hay. Después durante el transcurso del año, obviamente es muy bajo el número de futbolistas que concurren, pero ahora es como, llamémoslo de la zafra, donde hay más futbolistas que están entrenando y, bueno, esa es la situación actual. ¿Y el equipo tiene la finalidad de llamar la atención? ¿Cómo decir, bueno, acá están estos jugadores disponibles? Sí, claro. Nosotros generamos un sistema de comunicación. Primero que nada, obviamente, brindarle las condiciones como futbolistas profesionales para que entrenen. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, obviamente, sí, generar una suerte de comunicación, sea directa con los clubes o en las redes sociales, página web, para que también haya un listado de futbolistas que sepan quiénes son los que están ahí entrenando. Y esto que les decía, bueno, de generar partidos amistosos para que también los entrenadores de los otros equipos, bueno, vean a los futbolistas y obviamente puedan contratarlos. Venimos de un mundial en el que acabamos de ver a un montón de jugadores multimillonarios y, bueno, en fin, y como que te quedás un poco con esa idea de jugador de fútbol que es lejanísima de la realidad uruguaya, por lo menos. ¿Cómo está el tema desempleo en el fútbol? Hay muchos jugadores que terminan finalmente teniendo que dedicarse a otra cosa porque no logran tener equipo o que trabajan en condiciones, digamos, que no les alcanza como para dedicarse de lleno. Sí, ahí tocaste un punto que es clave y es que no todo lo que vemos es la realidad. Esa es la realidad. La realidad del mundial ahí la tenés, son 32 selecciones, 23 futbolistas y las grandes ligas son también bastante pocas. Entonces, la realidad de la mayoría de los futbolistas es la realidad de un trabajador del fútbol. Esa es la realidad que nos toca vivir. Después, en cuanto al nivel de desocupación, lo que ha pasado últimamente es que hay más equipos, hay más competiciones, entonces también hay más posibilidades, por lo menos en lo que refiere a nivel local. Entonces, eso ha generado, sí, que los futbolistas, prácticamente en su totalidad, o por lo menos los que pasan por el equipo de la mutual, consigan oportunidades laborales. Y eso en cuanto a las posibilidades laborales. Después, obviamente, sí, los salarios no son salarios altos. Tenemos un número importante de futbolistas que cobran los salarios mínimos de cada una de las divisionales y obviamente también en esto de durante el transcurso de la carrera también hay muchos que realizan otro tipo de actividad por el tema de los ingresos. Ahí va, la contracara de eso, de que hay un montón de clubes y entonces los jugadores se encuentran en un lugar donde jugar, es un fútbol empobrecido, clubes que de repente no tienen las posibilidades económicas de dar buenos salarios, ¿no? O sea, como que vas estirando un negocio que capaz que no da para tantos equipos y ahí empieza el problema salarial y de las condiciones de los futbolistas, ¿no? Sí, no solamente eso, sino que también estamos inmersos en un mundo del fútbol, en un círculo vicioso en el cual los ingresos no alcanzan para cumplir con las obligaciones básicas. Entonces nos encontramos ante situaciones donde hay clubes que no cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones, donde los estados de los campos de juegos no son los ideales, donde los vestuarios no son los ideales. Entonces, bueno, eso es lo que venimos trabajando y, bueno, en pos de ir mejorando progresivamente todo ese tipo de situaciones para que los futbolistas durante el transcurso de la carrera obviamente lo puedan hacer en las condiciones óptimas como corresponde que sea. Sí, si mal no recuerdo, justamente en esa especie de falacia en los cuales se mantiene un sistema en el cual los ingresos no pueden cubrir las necesidades, fuiste protagonista de un episodio en el cual tenías que firmar que ibas a cobrar el mínimo y te iban a pagar la mitad y te negaste a hacerlo, ¿no? Sí, esa fue una situación bastante particular pero que se daba muy a menudo, que la cual obviamente cuando no te toca vivirla de cerca te resulta un poco extraña. Yo, si no mal recuerdo, por el año 2015, sí, una situación muy particular. El club que estaba, el Club Progreso, no podía llegar a cumplir con sus obligaciones y el planteo fue ese, que bueno, realmente, yo creo que ahí también comienza un poco lo que es mi actividad gremial en esto de, bueno, la propuesta era esa, sí, firmar un contrato por el salario mínimo y cobrar el 50%, era una gracia, una locura. En ese momento eran 16.000 pesos. Sí, 16.000 pesos, una locura, una locura. Eso también es como para que se entienda un poco cuál es el contexto, es de clubes amateur compitiendo en el fútbol profesional. Porque muchas veces se maneja como, bueno, esto de que son clubes profesionales. No, no, no. El fútbol es profesional, los clubes muchos son amateurs. Esa es la realidad, lo que nos toca vivir. Y bueno, sí, eso un poco fue lo que nos tocó vivir, ahí por suerte... Pero el que te propone eso, ¿no? Te propone, vas a firmar por el salario mínimo, pero te vamos a pagar la mitad. ¿No se le cae la cara de vergüenza? Y viste que acá, en este mundo, hay mucha gente que no tiene vergüenza. Esa es la realidad. Pero había un sistema en el cual lo que te hacían era firmar el contrato y paralelamente firmar 12 recibos por el 50% del salario. Entonces, vos ya dabas por acreditado el 50% del salario y los clubes cumpliendo el 50%. Es algo que quedó en el tiempo. Realmente no hemos recibido más denuncias de ese tipo. Tú te negaste, pero otros lo hicieron. Sí, bueno, ahí... Con el tiempo lo quise entender y sigo sin entenderlo. Capaz que comprendo algunas situaciones de futbolistas, de personas que tienen necesidades. Tal vez la realidad de cada uno es distinta. Entonces, también desde ese lugar, capaz que, bueno... A veces como que pasa que como que quiero entender. No lo voy a... Creo que nunca lo voy a poner porque no lo comparto para nada. Me siento orgulloso de haber tomado esa decisión en ese momento. Creo que en ese momento nuestro sindicato se fortaleció mucho también en ese sentido porque se denunció y se dejó al descubierto una situación muy grave. Y también eso empoderó a otros futbolistas a que también sigan ese camino de, bueno... Las condiciones básicas como mínimo. De ahí para arriba negociamos todo lo que quiera. Pero bueno, eso sí fue un poco lo que pasó en ese momento. No pasa más. Y asegurarlo, asegurarlo, darte certeza de eso es bastante complicado. Yo tenemos un universo de mil futbolistas que más o menos son los que... El padrón anual que es la cantidad de futbolistas que hay. Asegurártelo no te lo podría asegurar. Que sí estamos con un montón de dispositivos para que ese tipo de comportamientos no ocurran más. Lo estamos trabajando. Pero también hecha la ley, hecha la trampa. Entonces a medida que vamos avanzando también se van buscando nuevas alternativas para poder escapar un poco a esta situación que como venía de decirles es producto de que el dinero que hoy está quedando en el fútbol es muy poco. Entonces obviamente lleva a tener este tipo de actitudes. Solo para cerrar este capítulito, ¿estaba en la A o en la B Progreso en ese momento? No, en ese momento estaba en la B. Estaba en la B. Y bueno, recuerdo en ese momento también que tuve un acompañamiento y esto está bueno marcarlo también en ese caso fue Fabián Pumar que era el secretario de su momento realmente tuve un acompañamiento muy bueno y está bueno también destacarlo que también pasó eso. El dinero no da el dinero del fútbol no da para los gastos que hay que enfrentar y eso tiene dos puntos por lo menos. Uno es la discusión que damos al principio de si se necesitan tantos o si el fútbol soporta tantos clubes como hoy tiene el fútbol profesional uruguayo. La otra discusión es si no hay más dinero en el fútbol del que termina llegando a los clubes a los jugadores. Ahí han empezado las discusiones por los derechos de imagen han empezado las discusiones por los derechos de televisación. ¿En qué está eso concretamente que es una decisión que hay que tomar en un plazo relativamente corto? Bien, nosotros desde diciembre del 2016 a la fecha estamos en un conflicto con la empresa que televisa es decir con la empresa Tenfield de la cual a mí me gusta mucho tener como la argumentación y también porque venir a hablar puede venir cualquiera y puede decir un montón de cosas pero por eso también traje algunas documentaciones como para también manejar ese tipo de información. Nosotros desde el primero que nada para contextualizar desde el 98 a la fecha la empresa que televisa es la empresa Tenfield que ha realizado sucesivos contratos con la AUF y sucesivos contratos con la Mutual sobre diciembre del 2016 lo que se generó fue bueno de un movimiento en el cual no se toleraban más distintas situaciones esto las canchas de mal estado vestuarios que veíamos que había un montón de dinero el cual no llegaba en el fútbol no quedaba en el fútbol y es por eso que bueno que tomamos la aposta y decir che vamos a buscar alternativas o soluciones a esta problemática en ese momento el conflicto fue con la empresa que se rescindió el contrato por derechos de imagen que da con la Mutual porque nosotros lo que exigíamos es un pago acorde a lo que el fútbol genera que es información pública eso también está bueno que se sepa porque no estamos en la década del 80 del 70 estamos en un mundo globalizado donde todo el mundo accede a la información y donde se sabe de que el fútbol genera muchísimo más dinero del que efectivamente queda en el fútbol valga la redundancia entonces obviamente estamos en un conflicto estamos en un litigio la empresa que televisa también tomó la decisión de contrademandar a los futbolistas en más de 30 millones de dólares entonces también estamos en estamos en polos totalmente opuestos los acercamientos que hemos tenido sinceramente la sensación que te queda no sé si es que te subestiman o que creen que no tenés la información necesaria como para acceder al dinero que realmente se tiene que pagar y obviamente eso va a venir a colación en mejores condiciones en poder cumplir con las obligaciones acá partamos de la base de que muchas veces no se puede cumplir con salarios de 30 mil pesos entonces si será difícil para un trabajador que son salarios bajos y tampoco que te los paguen en tiempo y forma paralelamente viene la negociación por los derechos televisivos que como de público conocimiento se sabe ya hay una comisión que está trabajando en eso hay un conflicto grande también entre bueno quién es el que negocia los derechos televisivos los clubes están por un lado el ejecutivo de la UF está firme como lo establece el estatuto que va a ser el que lo va a negociar y bueno en esa situación estamos actualmente pero me gusta marcar algún punto clave que es la información de cuánto genera el fútbol es información pública es de acceso para todo el mundo lamentablemente estos últimos 20 años ha generado un círculo vicioso de dependencia de los clubes entonces obviamente para tomar decisiones es bastante complicado es decir no la toman libremente y el claro ejemplo es la situación de lo que sucedió hace 4 o 5 años entre Nike y la empresa Tenfield y acá quiero remarcar claramente que no es entre Nike y Puma porque la UF no tiene un contrato con Puma la UF tiene un contrato con el intermediario que es la empresa Tenfield entonces vino una nueva propuesta y de 19 votos 9 dijeron que 5 era más que 25 entonces vaya si será 5 millones de dólares y 25 millones de dólares dos propuestas arriba de la mesa y fue una votación muy pareja cuando la matemática indicaba que había una propuesta que era mejor que la otra la matemática el sentido común los valores todo indica que 25 es más que 5 entonces también es complicado eso generar una libre competencia que venga gente porque muchas veces se dice bueno pero no viene nadie a poner dinero el contrato este con Tenfield por la indumentaria de la selección por ejemplo se va a terminar va a tener un vencimiento ahora ¿cómo hacemos nosotros para decirle a Nike que nuevamente venga? a ofertar cuando se encontró con un panorama en el cual realmente rosa la corrupción seamos claros con este tema es bravo en aquel momento lo que pasó fue estaban las dos ofertas finalmente Puma terminó igualando el dinero que estaba por Nike claro ese es otro tema que es importante también venimos de contratos de mucho tiempo atrás con cláusulas leoninas entre ellas una de que es que le da las posibilidades a la empresa de igualar la oferta la mejor oferta le da la posibilidad de igualar la mejor oferta entonces pasa eso también viene una empresa hace un estudio de mercado investiga cuánto vale el producto eso te genera un gasto es una inversión obviamente para la empresa pero después puede pasar de una inversión a hacer un gasto porque si vos hiciste todo ese estudio analizás todo y decís haces una propuesta acorde a lo que es el valor mercado y haces tu mayor esfuerzo y la otra empresa puede igualar también eso genera que no no hay una libre competencia es anticompetitivo no es antipuja por el precio porque siempre tenés la posibilidad de igualar al que está ofreciéndolo es anticompetitivo es anticompetitivo no hay dos lecturas y eso sumado a que la decisión de muchas veces los que tienen que levantar la mano o bajar y decir si apruebo esto o no también viene sesgada por esta dependencia o sea cualquier empresa sabe sabe que si viene y quiere ofertar va a tener enseguida a la que ya está que le va a igualar el precio y se termina la competencia salvo que la oferta sea muy buena e inigualable también es un estímulo para que las ofertas sean buenas entiendo el punto no, no es un estímulo es anticompetitivo es decir por un lado es un freno a que vengan ofertantes nuevos porque corre el riesgo de hacer todo lo que vos decís un estudio un gasto que después no lo recupere porque le igualaron la oferta pero por otro lado también me parece que es un estímulo para que ese que quiere venir presente una oferta que sea inigualable si pero capaz que una oferta inigualable no genera una rentabilidad para la empresa claro bueno por eso ahí está la rata pero esa cláusula es leonina y es anticompetitiva punto no hay discusión nosotros de hecho estamos próximos a presentar una denuncia en la URSEC por esta situación y obviamente nosotros nosotros lo que queremos nosotros lo que queremos porque quede claro y muchas veces está bueno porque remarcarlo porque también somos de salir a hablar poco y también estamos en conflicto con la empresa que televisa y que tiene el micrófono las 24 horas a disposición entonces también eso va generando opinión yo genero opinión ustedes saben cómo se manejan los medios y saben que se van generando opinión los medios entonces lo que nosotros a donde nosotros apuntamos no nos importa si es Tenfield si es X o es Fulanito no nos importa lo que nos importa es de que se pague lo que corresponde porque eso va eso va a venir eso va a generar mejores condiciones laborales que se pueda cumplir con las obligaciones básicamente que los clubes que también de cierta forma se nos quiere como enfrentar a los clubes porque obviamente divide y rendarás es fácil nosotros lo que queremos es que los clubes le entren más dinero punto para yo ir a exigirle a el dirigente de tal equipo che mirá tu vestuario no está en condiciones mejorámelo tenés que hacer A, B y C y que no sea la respuesta no tengo dinero porque es la única respuesta que hay siempre che el dinero no alcanza entonces claro es como que le estamos pidiendo peras al olmo esa es la realidad le estamos pidiendo a alguien que no tiene para pagar los salarios tal vez que arregle un vestuario entonces es complicado es bastante complejo en este caso los derechos de televisión en concreto se vence el contrato en 2025 antes de eso va a haber que tomar una definición está corriendo o no o no y que sería que no se tome una definición y no porque se están se están barajando distintos mecanismos o formas de poder explotar ese producto hay que entender hay que entender de que el producto fútbol uruguayo es un producto sumamente atractivo por más que quieran decir que no todos los uruguayos o el 90% de los uruguayos el fin de semana quiere ver a su equipo porque es cultural y muchas veces se dice que bueno Tenfield es la única empresa que pone el dinero la mentira más grande que he escuchado en mi vida en el fútbol porque no lo pone la empresa Tenfield el dinero lo pones tú lo pones tú lo pongo yo lo pongo en mi vecino todo lo que contratamos el fútbol uruguayo lo que hace Tenfield es recibo el dinero y voy y compro recibo 50 y pago 11.8 que es lo que le está pagando ¿ustedes tienen estudiado eso? ¿cuánto se recibe y cuánto se paga? si más que estudiado hay informes yo lo vengo de decir por ejemplo cualquier mortal ingresa a la auditoría interna de la nación y tiene los estados están los estados contables se sabe porque hay empresas que tienen que ser auditadas entonces la información está al alcance de la mano eso es lo que es más llamativo en realidad no es llamativo viene de este círculo de dependencia todos tenemos acceso a la información todos sabemos cuánto vale todos sabemos cuánto la gente está dispuesta a pagar se sabe porque la gente lo paga lo paga lo paga vos lo pagas ¿cuánto sería lo que no se está volcando al fútbol que debería volcarse? según el estudio que nosotros tenemos se vuelca se vuelca entre el 25 y 28% de lo que realmente genera sabemos que el fútbol genera a nivel televisivo hoy más de 50 millones de dólares y solamente se le entrega ese porcentaje a los clubes esos 11.5 que dijiste claro ¿y cuánto tendría que ser? nosotros estamos claros en que tiene que ser por lo menos yo lo mencioné en otras entrevistas 2.5 o 3 veces más de lo que se recibe esa es la información que nosotros manejamos o sea esos 11 y pico deberían estar en 33 ojo que se entienda no somos unos iluminados nosotros esto viene de sistemas que han triunfado a nivel mundial el claro ejemplo lo tenemos a nivel conmebol conmebol de un tiempo hasta parte ha multiplicado sus ingresos y también ha multiplicado lo que son los premios lo que son los premios por participación por ganar por avanzar se ha multiplicado porque se han buscado distintos sistemas y quiero sumar otro punto también el último contrato actualizado es del año 2015 2016 al 2025 estamos hablando de un contrato de 9 años donde no hay una investigación no se hizo un análisis de mercado no se sabía cuáles iban las posibles tecnologías porque aparte se vende el producto entero voy a poner el ejemplo claro lo que hace el intermediario Tenfield es un intermediario y produce pero es un intermediario compra un producto a un precio y lo vende a otro precio entonces por ejemplo una nueva tecnología que se empezó a ver el año pasado es el tema del streaming que la empresa Star Plus empezó a pasar el Fútbol Uruguayo en Star Plus eso nunca se tuvo en consideración de ese dinero que la empresa recibe por vender el producto al streaming los clubes reciben cero peso cero peso no hay ingresos por eso ahora se rumoreó hubo una información en un momento de que la empresa Antel también iba a transmitir el fútbol uruguayo vía streaming ahora perdón con los estatutos viejos votaban solo los clubes los clubes estaban todos endeudados o la mayoría y con muchos favores también porque cuando empieza la temporada recibían préstamos para poder ponerse al día en fin siguen bueno pero eso hacía que las votaciones fueran muy dudosas porque bueno el que debe debe favores y tiene que pagarlos en algún momento el nuevo estatuto que se sancionó en la intervención le dio voto a una cantidad de nuevos actores entre ellos los futbolistas el fútbol femenino el fútbol los jueces democratizó así es hoy sigue estando y aún así sigue siendo está teñida por los intereses la votación de esta nueva dirección del fútbol no tengo ningún tipo de duda no sirvió para democratizar pero es que la situación por más que sea democratizada lo que haces es involucrar a más actores pero hay algunos que sí mantienen independencia y otros que mantienen dependencia los clubes pero se redujo mucho el peso ojo me gusta que quede claro esto no generalizar con los clubes por lo menos para que quede claro para que después nos desea que el efecto rebote no no hay algunos muchos clubes que sí pero la cuenta es clara es clarísima te pongo un ejemplo un equipo de segunda división recibe 300 y 110 mil dólares anuales por derechos televisivos no alcanza siquiera para cubrir los salarios mínimos de 25 futbolistas no alcanza para eso no alcanza no 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 da la cuenta la ecuación es clara voy a poner un ejemplo ahora por ejemplo de reclamos para iniciar la temporada los clubes deben cumplir las deudas que tienen tienen que ponerse al día por ejemplo el club cerro ya tiene más de 150 200 mil dólares más o menos de deuda ya supera ampliamente ese ingreso y todavía el torneo no empezó entonces ese es el círculo ese es el círculo vicioso del cual hablamos eso pasa en general todos los años con algún club siempre hay alguno que no está en condiciones tiene que pedir para poder empezar dentro de la normativa vigente hemos buscado bastante exprimirla al máximo para que esos tipos de situaciones no se den nos hemos encontrado con un ejecutivo de la AUF encabezado por Ignacio Alonso muy sensible a esta situación entonces de cierta forma también se ha buscado estas alternativas para por ejemplo el fondo de garantías que es en la segunda división para poder pagar en tiempo y forma los salarios que viene funcionando espectacular entonces pasamos por ejemplo de tener deudas de más de un millón de dólares anuales en la segunda división a tener menos ahora bueno ahora tenemos este caso particular pero sin ese caso particular del Club Cerro tenemos un montón de casos más en los cuales se bajó hasta a 80, 90 mil dólares nomás la deuda entonces dentro de la normativa se le ha buscado la vuelta para que el trabajador pueda cobrar su salario en tiempo y forma tenemos que cerrar pero me quedó la duda a propósito de lo que dijiste sobre el contrato de la televisión cuáles son los escenarios que están arriba de la mesa y cuál es la postura que llevan ustedes primero que nada hay una normativa que es el estatuto de la AUF que dice claramente de que tiene que haber un llamado a interesados y obviamente por la mejor oferta eso se sabe que los clubes están se están negociando con la empresa Tenfield de que se deberá resolver esa situación de cómo se va a solucionar pero acá hay un montón de alternativas ¿por qué negociando con la empresa? se supone que es un llamado ¿no? sí eso es lo que establece el estatuto ahí los entendidos en la materia entenderán un poco más y podrán dar un poco más de información en cuanto a eso pero ha sido el mecanismo de siempre se negocia directo con la empresa Tenfield y se arregla eso es lo que ha venido siendo nosotros obviamente vamos a exigir que se cumpla con la normativa que haya un llamado y que que si tiene cláusula igualación bueno eso también va a estar en discusión porque también hay un es un contrato que está vigente es real que se firmó por los clubes por los que conformaba la UF en ese momento pero que obviamente sabemos que es anticompetitivo de hecho yo lo vengo a decir de que vamos a hacer una denuncia ante eso ante la UCEC para para intentar de que el próximo contrato no tenga que agresar a la cláusula es que no hay una libre competencia genera y eso va en perjuicio del fútbol que es uno de los activos más importantes que tenemos los uruguayos y ahí es donde el llamado viste a los socios de los equipos a que se interesen a que entiendan esta problemática que es la problemática que viven al futbolista que vas y te sacas una foto o que lo insultás porque erró un gol que también que no dejemos que la pasión nos arrolle y se convierta esto en no me importa no no que se entienda cuál es la temática de la cual estamos hablando estamos hablando de trabajadores del fútbol que en su 90% en su gran mayoría estoy siendo muy bueno con este número el 98% son obreros del fútbol trabajan durante su carrera del fútbol y termina su carrera y al día siguiente tienen que salir a trabajar en otra cosa porque esa es la realidad termina a los 30 y poco de años si bueno eso es otra es otra problemática que nosotros la venimos atendiendo con nuestro programa más mutual en esto de bueno de la continuidad en la educación y del acompañamiento psicológico en esto de bueno de nuestra primer jubilación viste como como nosotros nos reinventamos y continuamos nuestra actividad laboral en las desventajas que venimos porque a los 37 38 capaz 35 años estás como con tu primera experiencia laboral fuera del fútbol entonces claro obviamente corres con con total desventaja pero bueno eso es algo que lo venimos trabajando muy bien el año pasado por ejemplo más de 400 futbolistas realizaron cursos y capacitaciones a la mutual este año apuntamos a mejorar ese número a generar acuerdos interinstitucionales como por ejemplo estamos próximos a cerrar un acuerdo con la UTU para poder realizar el bachillerato dentro de la de la mutual entonces son cosas pasos cortos que venimos dando pero en esto de brindar oportunidades brindar herramientas para el transcurso de la carrera y para el día después que es realmente muy importante porque acá hay que tener claro otra cosa independientemente de cuál haya sido tu carrera tu situación económica los triunfos que hayas tenido hay situaciones muy complejas luego de finalizada la carrera entonces obviamente es obligación nuestra atenderlas Daría para toda otra entrevista a todo este mundo que se abre ahí con el retiro Michelle Duarte muchas gracias por esta entrevista muchísimas gracias a ustedes por la invitación muchas felicidades igualmente igual